A los pies de la serranía... ...Ronda se levanta elegante sobre la roca. En este viaje nos acercamos a una ciudad fascinante... ...que entre sus muchos atractivos... ...incluye ser la cuna del toreo moderno. Una ciudad que ha atraído a viajeros de todo tipo... ...y a figuras internacionales... ...como Ernest Hemingway y Orson Welles... ...que compartían pasión por la fiesta de los toros. Un destino que es también una oportunidad... ...para disfrutar del ambiente rural... ...donde se desenvuelve el toro bravo... ...y visitar una ganadería. Comenzamos un paseo... ...por una tierra de toros y de toreros... ...que guarda desde hace siglos... ...la esencia de la tauromaquia. Hermosos parajes salpicados de encinas... ...son los territorios naturales... ...en los que habita el toro bravo. En este entorno espectacular de dehesa mediterránea... ...el viajero puede conocer más... ...sobre la crianza en libertad de este animal... ...y sobre todo... ...tener la experiencia de verlos de cerca. La cría del toro bravo... ...esconde una cantidad de vida... ...no solamente la de ese animal... ...sino del resto del ecosistema... ...que sobrevive gracias a la vida del toro. El toro es un animal semisalvaje... ...que necesita de extensiones... ...muy grandes de terreno... ...y de mucha calidad ambiental... ...para poder desarrollarse... ...y eso pues ayuda ¿no?... ...al resto de fauna... ...que encuentra en las dehesas... ...donde vive el toro bravo... ...el lugar ideal donde refugiarse... ...y donde vivir. El toro bravo es un animal enigmático único... ...que ha sido tótem en todas las culturas... ...que han habitado en nuestra área mediterránea... ...tenemos ¿no?... ...la obligación de... ...de acercarlo a... ...a la sociedad y darla a conocer... ...para que todo el mundo pueda... ...pueda seguir admirando este animal... ...único ¿no?... y mítico ¿no?... ...una visita cargada de sensaciones... ...en la que el viajero también puede colaborar... ...en las tareas de entrenamiento del caballo... ...que utilizan los picadores. Tiene una doma especial... ...siempre será el lado derecho que estará expuesto... ...y aparte de esto... ...el momento en el que el toro... ...va a empujar a embestir el caballo... ...él está domado para abrir la espada... ...y empujar... ...hacer contrapeso... ...para bloquear y resistir... ...pues a la fuerza del toro... ...si queréis podemos intentarlo... ...que es un ejercicio que hacemos mucho... ...y así se entrena también el caballo". Por último, en el picadero... ...el visitante puede ponerse en la piel del torero... ...con los mismos útiles del diestro. ...aquí tenéis... ...algunos de los elementos que utilizamos nosotros... ...para nuestro entrenamiento... ...vamos a utilizarlos para que veáis cómo se mueven... ...tanto el capote y la muleta son elementos muy pesados... ...que la gente se sorprende cuando los coge... ...el secreto del toreo es muy sencillo... ...el toro embiste al movimiento... ...porque ve en blanco y negro y embiste al movimiento... ...en la primera parte cuando el toro sale a la plaza... ...utilizamos para torear el capote... ...que se utiliza con las dos manos... ...el torero tiene que intentar permanecer quieto... ...y provocar al toro solamente con los movimientos del capote". Guardamos los trastos de torear... ...como les llaman en el largo taurino... ...y tras el burladero contemplamos otro tesoro... ...el caballo andaluz. En una demostración de elegancia y de soltura... ...descubrimos los distintos aires del caballo... ...preciosos ejemplares de pura raza española... ...criados también en la extensa y tranquila dehesa rondeña. Seguimos nuestro periplo por la ronda taurina... ...compartiendo también un paisaje de encinares y dehesas... ...a escasos cinco kilómetros de la ciudad... ...e incluida en la oferta de alojamiento... ...nos detenemos en esta finca. La historia de esta finca se remite a 120 años de antigüedad... ...empezó siendo un cortijón típico rural andaluz... ...y hemos respetado sobre todo el medio ambiente... ...es fundamental que esta finca respete esas tradiciones y valores... ...y luego habréis visto lo que son partes antiguas... ...que están remodeladas... ...que hemos querido mantener porque hay encinares... ...son cinares de más de 100 o 250 años... ...pues que estaban alrededor de esos espacios... ...y los hemos mantenido... ...este paraje está ubicado entre la Sierra Grazalema... ...el Parque Natural de las Nieves... ...y el Parque de los Altornocales... ...es un espacio de tranquilidad... ...un espacio pues donde entra la gente... ...es un paseo... ...y está pues en un entorno escuchando animales... ...escuchando pájaros, escuchando pavos reales... ...escuchando digamos naturaleza. Una vez en la ciudad... ...nos disponemos a recorrer... ...algunos lugares que nos muestran... ...la relación de ronda con la tauromaquia. Comenzamos en el barrio de San Francisco... ...frente a la casa natal de Pedro Romero. Pedro Romero fue... ...el mayor torero que ha dado la historia... ...y que ha dado ronda indiscutiblemente... ...él nació aquí en esta casa... ...el 19 de noviembre de 1754... ...él nació aquí y su afición parte desde aquí... ...porque asomado a estos barcones... ...él veía como los maestrantes... ...los caballeros maestrantes de ronda... ...aquí hacían juegos de caballo... ...y juegos de cañes con los toros". Su abuelo, Francisco Romero... ...fue el fundador de una de las dinastías... ...más importantes del país... ...con él comienza en ronda... ...el toreo a pie. En esa época, principios del siglo XVIII... ...se sentaron las bases de la Lidia... ...tal y como hoy se conoce... ...con muleta y estoque... ...y esperando de frente al toro. Avanzamos hacia el casco antiguo... ...hacia la Plaza Duquesa de Parcén... ...rodeada de edificios históricos... ...que contaban con sus propios palcos... ...sirvió de plaza para esos primeros toreros... ...aquí debutó como novillero, en 1770... ...Pedro Romero, junto a su padre, Juan Romero. Llegamos al impresionante Tajo de Ronda... ...y junto al Puente Nuevo encontramos... ...una de las variadas opciones gastronómicas... ...que ofrece la ciudad. Corona, una de las paredes de la garganta... ...del río Guadalivín... ...y ante unas vistas privilegiadas... ...el visitante puede probar, entre otros... ...un plato típico, muy ligado... ...a la temática de esta ruta. Son productos de la zona, de cerca de aquí... ...trabajamos con el cordero... ...que aquí en la Serenía hay mucho cordero... ...los quesos de aquí también tienen mucha fama... ...el rabo de toro, en la ciudad taurina como Ronda... ...vienen muchos visitantes a comer un plato de rabo de toro. Ronda siempre sorprende... ...si no es por el Tajo y su puente... ...si es por el vino o por su comida... ...pero Ronda siempre sorprende. Nuestro paseo por la historia taurina de Ronda... ...nos lleva ante las estatuas de Antonio Ordóñez... ...y de su padre Cayetano... ...conocido como el Niño de la Palma... ...la otra gran dinastía de maestros... ...que se forjó en Ronda, los Ordóñez. Flanquean la puerta de entrada de la monumental Plaza de Toros... ...una de las más antiguas de España... ...que fue inaugurada en 1785. Siempre Ronda se llama y se le ha llamado la cuna del toreo... ...aquí se creó el estilo del toreo rondeño... ...si algunos recuerdan o ven proyecciones de Antonio Ordóñez... ...ahí se ve el puro toreo rondeño... ...la Plaza de Toros de Ronda se ofrece hoy... ...como un monumento al toreo... ...la visita se va a encontrar... ...con unos chiqueros preciosos... ...con unos corrales de apartado de toros... ...también muy bien cuidados... ...y te sientas en el tendío... ...la piedra parece que te embarga, te embruja... ...y después aparte de eso... ...pues tenemos tres salas de museo... ...está montado de tal forma... ...que entre y no sepa nada de toro... ...entre por una puerta, salga por la otra... ...y por lo menos lleve una noción... ...de lo que es la evolución del toreo". Esta ciudad ha atraído a numerosas personalidades... ...con una pasión común por el mundo taurino... ...y frente al coso... ...el viajero encuentra este pequeño homenaje. Estamos aquí... ...dentro de los aledaños de la Plaza de Toros... ...delante del monumento que se le ha hecho... ...a Ernest Hemingway... ...y a Orson Welles... ...dos personajes... ...que están ligados a Ronda... ...y al mundo del toro... ...podemos hablar... ...de que... ...vienen dos grandes de la literatura... ...como es el premio Nobel... ...Ernest Hemingway... ...para seguir a dos toreros de Ronda... ...primero a Cayetano... ...y después... ...a su hijo Antonio... ...y allí... ...tenemos a Orson Welles... ...que le une esa amistad tan enorme... ...con el maestro Antonio Ordóñez... ...tanto es así... ...que en el año... ...1987... ...sus cenizas... ...se entierran... ...en la finca... ...el recreo de San Cayetano... ...que es la finca de los Ordoñes". Frente a la estatua de Pedro Romero... ...en la Alameda del Tajo... ...se produce... ...otro de esos momentos... ...que hay que aprovechar... ...cuando se visita la ciudad... ...el aire se asienta... ...y los colores cambian... ...mientras cae la tarde en Ronda... ...el viajero interesado en conocer... ...el mundo del toro... ...encuentra en Ronda... ...uno de sus lugares más propicios... ...aquí se sentaron las bases... ...del toreo moderno en el siglo XVIII... ...una herencia... ...que podemos ver... ...en sus calles y plazas... ...en sus campos... ...en el hábitat natural del toro bravo... ...y en su gastronomía. Esta ciudad... ...sostenida en la piedra... ...asomada... ...al vértigo del Tajo... ...fuente de inspiración... ...para escritores, poetas... ...y todo tipo de artistas y viajeros... ...es también... ...referencia... ...del turismo taurino.